En Garazón, en la autovía, en el 120 y en el 172. Que se vea un poco más, que no es el que tiene que llevarla a su cinta y no es el que tiene que darla a su cinta. Si te viva, no es un poco, pero iba a ser cintillísimo. Y las otras que viene, a su cinta, y va a ser cintillísimo. Y hoy, esa será negativa. El profesor de la maquillera, es un profesor de los hombres, eh. El profesor de la maquillera, es un profesor de la maquillera. ¿No te olvides? No te olvides, no te olvides. No te olvides o no te olvides. ¡Gracias! ¡Gracias!